Muy buenas gente, bienvenidos, bienvenidas hoy a un videito más de Black Clover Mobile Bienvenidos en este caso al vídeo de preparación para el próximo evento del juego El boss, el Golem Get El Gigas Un evento en el que vamos a poder conseguir recompensas muy interesantes a nivel de gameplay y a nivel de, bueno, recompensas en general Y evidentemente un evento al cual vamos a querer, pues bueno, intentar pasarnos en sus dificultades más altas Quiero remarcar que esto para mí fue totalmente imposible en JP, pero sí que es cierto que JP estaba trijardeando muchísimo menos que ahora Y evidentemente ahora voy bastante más preparado Y como el evento aún no ha llegado, pues vamos a intentar llegar preparados porque sé que la mayoría de vosotros y vosotras estáis farmeando equipamiento Que evidentemente es una de las cosas más importantes Pero, ¿qué mecánica o qué cosa importante tiene el boss Bet El Gigas cuando llegue? Pues que si tienes un equipo bien equipado, valga la redundancia, pues está bien Pero necesitas dos, así que hay que estar preparados, hay que estar preparadas y para ello estoy yo aquí Así que vamos para allá, vamos a ver al cace del pasado Que, pues bueno, nos estaba contando una cosa más interesante, o sea, una cosa muy 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 interesante Sobre el evento que os estoy hablando, ¿no? El evento del boss Bet El Gigas Aquí lo veis cuando tenía aún ilusiones por vivir Cuando aún pensaba que el juego iba a tardar en salir un mes en lugar de seis Pero bueno, eso es algo, insisto, del pasado, tampoco hay que darle mucha más importancia Y ya simplemente echando un ojo a la interfaz Ya vemos, pues bueno, lo más interesante que nos va a traer el evento Y es que en lo que sería la tienda del boss Vamos a poder conseguir dupes genéricos de personajes Y ojo, no cualquier cantidad Vamos a poder conseguir dos dupes genéricos de personajes Evidentemente esto es algo relativamente complicado de conseguir Porque estamos hablando de un evento el cual nos pide a ocho días o nueve o diez No sabemos exactamente cuándo va a salir de la salida del juego Que tengamos dos equipos subidos Por supuesto, vamos a intentar pasárnoslo en la dificultad más alta posible ¿Esto qué quiere decir? Pues porque si yo, o sea, que si yo no me lo puedo pasar en la dificultad más alta Como por ejemplo puede ser el evento de Noel Si ahora no os lo podéis pasar en la dificultad más alta No os preocupéis, es totalmente normal El juego acaba de comenzar Estamos en etapas iniciales Y es normal que mucha gente no avance todo lo rápido que se puede llegar a avanzar Ya sea o bien metiendo dinero o sin meter dinero Que por supuesto esto también depende, ¿no? La gente que mete dinero ya sabéis que avanza un poquito más rápido que los demás Como estáis viendo por aquí El cazo del pasado nos estaba mostrando que este evento tenía dos fases Voy a minimizar el Star Ray que lo estaba farmeando en el móvil El cazo del pasado nos enseña que este evento tenía dos fases Una fase principal en la cual nos estaríamos enfrentando al boss Y sería del elemento azul Y una fase secundaria en la cual nos enfrentaríamos al boss Y el elemento sería rojo Esto está bastante bien porque el hecho de que haya un boss Un golem, una fase del golem Que sea roja nos viene espectacularmente bien Porque ya sabemos cuál va a ser el equipo que vamos a utilizar Y es que es el mismo equipo que hemos estado utilizando para farmear el equipamiento LR En esta primera semana del jueguito Evidentemente el cazo del pasado esto no lo sabía Era la primera vez que iba a aparecer este evento Y había subido a las unidades que le apetecía subirse Que si a Mimosa evidentemente a los seasoners no subí Y sobre todo el mayor honor de todos Tenía a Leopold subido al tope Que esto es algo que no recomiendo que hagáis al inicio del jueguito Así que el objetivo sería tener para cuando llegue la entrada de este evento Los máximos personajes subidos posibles En particular de los elementos verdes y azules La mayoría de vosotros ya tendréis a vuestro equipo azul subido Así que ya estáis preparados Ahora hablaremos también de los personajes verdes Sin olvidar también a los azules De los cuales haremos un pequeño repaso Como estáis viendo por aquí El boss tiene un total de 6 dificultades Sí, correcto, tiene un total de 6 dificultades El cazo del pasado se mueve eventualmente para dejar de molestar Como estáis viendo por aquí Creo que se moverá eventualmente Pero básicamente tendremos 6 dificultades En las cuales vamos a estar consiguiendo recompensas Estas recompensas tendremos la recompensa principal Que es la que estáis viendo por aquí Que la conseguiremos una vez La primera vez que nos pasamos el evento O la misma camiseta, ah no Y la recompensa secundaria es la que conseguiremos conforme vayamos farmeando En este caso en la dificultad 2 de 8 a 10 monedas Porque es importante pasarte las dificultades más altas Como es evidente, pasarnos las dificultades más altas Nos dará más monedas ¿Y qué es lo que vamos buscando? Precisamente este ítem que vais viendo por aquí Por 500 monedas podremos conseguir un dupe genérico de SSR Yo creo que la primera vez va a ser bastante complicado conseguir las dos En JP, que esto es otra de las pegas que tenía el juego Cuando se iba el evento las monedas se reseteaban Es decir, si tú tenías 300 monedas y no las habías gastado Las perdías para el siguiente evento Esto ya lo modificaron Y a partir de X momento, porque esto es un evento cíclico A partir de X momento, las monedas que tú conseguías en este evento Posteriormente, si no las habías gastado, las seguías manteniendo Con lo cual, mi recomendación es que os centréis sobre todo en pillar estos dupes Si no sois capaces de conseguir estos dupes Lo que os recomiendo es que os guardéis las monedas Y más adelante, cuando vuelva otra vez el evento, los conseguiréis Porque, insisto, a priori conseguiremos mantener las monedas Como ya pasaron en algunas actualizaciones de JP y de Canadá Aparte de eso, las cosas que hay en la tienda son muy, pero que muy interesantes Entre ellas, esta carta SSR, que es brutal Pero de verdad, brutal Para lo que sería precisamente este enfrentamiento Y es que si nos vamos a magos y vamos a ver lo que hace esa carta Que yo precisamente la conseguí Cosa de la que estoy bastante agradecido, la verdad Porque evidentemente la utilizaremos Lo que hace es que al atacar a un jefe Otorga una ventaja del 12% de daño Es decir, si podemos aplicarle esta carta a nuestros personajes Por supuesto que nos va a venir increíblemente bien En el caso de que tengáis varias de estas cartas Mi recomendación es que no las deis de dupe ¿Por qué? Porque como estáis viendo por aquí, las mejoras son de un 2,4 Lo cual hace que evidentemente el personaje que lleve esta carta Vaya a pegar más Pero estamos perdiendo la oportunidad de ponérsela a otro personaje Y conseguir otro 12% extra de daño infringido Con lo cual, mi recomendación, insisto Diría que si conseguís varias de estas cartas No les deis los dupes, ¿vale? Y os vendrá bastante mejor para este ventito Una vez dicho esto, el resto de las cosas de la tienda Estamina, dinero, que también viene bien en algunas situaciones Ítems para subir las habilidades de vuestros personajes Tal y como os dije en el vídeo de ayer Pues también serán cosas que nos interesará pillar Bueno, me sale un anuncio Cosa que el que hace del pasado y del futuro agradece Evidentemente Así que lo dejamos de lado Últimamente el adblock de YouTube funciona bastante mal Mira que yo tengo el adblock puesto en mi propio canal En algunos canales no, pero mi propio canal lo tengo puesto Para que no me moleste Pero bueno, en fin Lo que os mencionaba, que esta carta está bastante bien Y luego tendríamos el enfrentamiento Las mecánicas del boss no son excesivamente complejas Simplemente que en la fase número 2 Tendremos que el boss está aplicando quemaduras Y está aplicando debufos Al final, pues bueno Una vez llegue ya el evento a global Veremos si hay algún tipo de cambio No lo creo Pero lo más importante es que la fase 1 Es como estáis viendo por aquí El elemento azul Mientras que la fase 2 es del elemento rojo Con lo cual, pues preparar un equipo de personajes verdes Y un equipo de personajes azules Sería lo más inteligente El equipo de personajes azules Ya lo he dicho Ya lo tenéis Oye, que raro es Como que tengo dos cabezas, ¿no? Es un poco raro, la verdad Pero bueno Para el equipo verde Pues puede ser que tengamos alguna dificultad más Porque la mayoría de vosotros y vosotras Pues a lo mejor no habéis gastado vuestros recursos En subir a este tipo de personajes De hecho, la mayoría habréis subido al equipo azul Y habréis subido al hasta seasonal Y poquito más Pero para este evento, por supuesto Algunas cartas nos van a venir espectacularmente bien Que es exactamente lo que estoy haciendo yo ahora mismo Con mi estamina Prepararme para este evento ¿Cuáles son los personajes que yo me voy a subir? Pues ahora os lo voy a decir Como veis por aquí Llegamos a terminar la primera de las fases Y cuando terminamos la primera de las fases Pasamos a la segunda Entra directamente nuestro equipo secundario Como estáis viendo por aquí Nos están aplicando quemaduras Con lo que llevar un personaje que sea capaz De evitarnos este tipo de efectos sería increíble Mars viene brutal para esta segunda fase Porque los primeros golpes que te vaya a estar aplicando el boss Pues no te los va a aplicar Lo cual es brutal Es realmente increíble Y bueno Esta era, si no recuerdo mal La segunda dificultad Así que ya veis que me costó en su día bastante E insisto Si por lo que sea No sois capaces de pasaros dificultades altas De este modo de juego Nada más entrar Es decir, esta primera vez que ha llegado Pues lo único que os aviso Y lo único que os digo Es que tengáis calma Que no seáis ansias Que es bastante normal Que acabamos de empezar en el juego Y es normal no tener disponibles Los suficientes personajes Como para pasárnoslo ¿No? Así que vamos para allá Y vamos a hablar de los equipos Que vamos a utilizar Los equipos que yo os recomiendo Que os subáis Y evidentemente Con sus posibles sustitutos Para el equipo de la fase 2 Evidentemente Vamos a seguir utilizando Este equipo Que estáis viendo por aquí Funciona excepcionalmente bien Es muy raro que os moráis Si lo tenéis bien equipado Yo a día de hoy Ya estoy equipando bastante mejor A los personajes Y por supuesto Es de los mejores equipos Para farmear en auto Al final No queremos pasarnos El evento rápido Simplemente queremos Sobrevivir Y pasárnoslo Con lo cual Este equipo Va mejor que mejor Para este enfrentamiento Sin embargo Para la primera fase Es probable Que tengamos algunos problemas Porque yo por ejemplo Ya os digo No me había puesto A subir a ningún personaje Del elemento verde Hasta ahora Con lo cual Vamos para allá Y vamos a hablar De los personajes Que deberíamos llevar Como tanque Yo llevaría Si o si A Rades El mejor tanque verde Del juego Y durante muchísimo tiempo Ya os lo digo yo Uno de los mejores personajes Del juego Es muy 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 fuerte Es de los mejores tanques Ya os lo dije Que la mecánica De poner barrera A todos los aliados Es brutal Y a mi me parece Espectacular Con lo cual Si podemos llevar a Rades Mejor que mejor Si no somos capaces De llevar a Rades Honestamente No llevaría ningún tanque Porque tanque verde Disponible dentro del juego Única y exclusivamente Tenemos De R Ojo De R Ni siquiera de SR Tenemos al bueno De Klos Personalmente Yo no lo subiría No malgastéis Vuestros recursos En subir a un personaje R Creo que no merecerá Pena prácticamente ninguno Así que ya os digo No lo hagáis Personalmente Yo no lo haría Incluso si tenéis Un personaje Si no tenéis Un personaje tanque Si no tenéis A Rades No subáis a Klos Porque No creo que merezca la pena Subir a FUJA Para el evento Del farmeo de equipamiento Hay mucha gente Que ha dicho Que está bastante bien Pero insisto Por lo menos Yo no subiría a Klos O sea es que Es gastar muchos recursos En personajes Que a la larga No vais a utilizar Y creo que es una tontería Respecto a personajes Interesantes SRs Que llevar en este equipo Hay cosas bastante Interesantes entre ellas Tenemos al bueno De Valtos Personaje que vais a utilizar Sobre todo en PvP Con lo cual Subirlo No es ninguna tontería No creo que sea La mejor alternativa Para este enfrentamiento Pero ojo Al final es un personaje Que vais a aprovechar En más modos de juego Con lo cual Si empezáis a subirlos Pues ni tan mal Por otro lado Tendríamos a Nebra Un personaje también Que por mucho que me dé Mucho asco su personaje No está del todo mal La podéis utilizar Y estaría bien Y finalmente Vanessa Que es otro de esos personajes Los cuales Os recomendaba Para meter en vuestros equipos De PvP Y también sobre todo De farmeo PvE Porque está bastante bien Búfalos aliados Etcétera Etcétera Con lo cual estos personajes Estarían bastante bien Supongo que de los cuatro mencionados Honestamente Yo metería a Vanessa Si no tenéis un soporte claro Así que Yo creo que estaría bastante bien Por otro lado En cuanto a healers Evidentemente La mejor opción Podemos decir que creo que La única Vamos a confirmarlo Pero creo que es la única La única opción La única opción que tenéis Es Mimosa Seasonal Ya os dije que los Seasonal Serán personajes Que debíais tener Si o si Si no la tenéis Pues bueno Os toca ir sin healer O poner un healer En este caso Del atributo azul Lo cual ya tenéis complicado Teniendo en cuenta Que No la estáis gastando Para la fase 2 Porque evidentemente No vais a poner un personaje Healer rojo Contra una stage azul Porque vais a tener Ya bastantes más problemas Con lo cual Mimosa sería El mejor personaje Que subir Para este enfrentamiento En cuanto a healing Se refiere Para fases más adelantadas Para el inicio No vais a necesitar healer Pero fases más adelantadas Si vais a necesitar healer Y luego tendríamos Lo que vendría a ser Los apartados de los DPS Porque tenemos cubierto El curador Tenemos cubierto el healer Tenemos cubierto el defensor Healer y tanque Luego estaríamos hablando De De buffers Como podrían ser En este caso Ordeal El cual estaría bastante bien No hay que menospreciar a Ordeal Es un muy buen personaje Un personaje que nos va a ayudar Bastante a lo que sería Este enfrentamiento De verdad No es que sea un personaje malo Ni muchísimo menos Vamos a estar reduciendo La defensa del enemigo Vamos a tener incluso La oportunidad Bueno, creo que no se le podía stunear Creo que no se le podía stunear Cuando lleguemos al evento Saldremos de dudas Pero creo que no se le podía stunear En cualquier caso Vamos a hacer que reciba Mucho más daño Tanto con su teammate Como con su habilidad principal Así que un muy buen personaje De cara a esto Y también Para stages de farmeo Que evidentemente También las necesitaremos En algún momento Para farmear en un futuro Stages que sean Del elemento azul Así que Subir a real Tampoco es Tirar recursos Vaya Finalmente En cuanto a DPS Pues tenemos Varias alternativas Porque si Dentro de poco De hecho Tendréis otro videito hoy Sobre esto Entra Leech Bueno Lo tuvisteis ayer Lo tendréis mañana El tema de tirar o no A ese banner Entra Leech Y entra Raya Dos personajes brutales ¿Tenemos que tirar A esos personajes? No Así que tenemos que tirar De lo que ya tenemos Si tenéis a Fuego León Subidlo ¿Por qué no? Al final es un personaje Que utilizaréis a la larga Quizá en algún que otro equipito En el momento en el que Se pongan de moda Los equipos de llamas Puede ser que personajes Como Fuego León Y Leo Se pongan bastante Más interesantes que ahora Que ahora mismo No son la gran cosa Pero cumplen su función A nivel de DPS verde Es lo mejor Que tenemos ahora mismo Antes de la entrada De Raya Y Leech Pero a nivel de DPS Si no tenéis a Fuego León Tenéis una alternativa Muy buena Que tenéis absolutamente Todos Que es Yuno Este Yuno No hay que menospreciarlo Es bastante fuerte En cuanto a nivel de DPS De personajes SR Es el mejor Si vamos Yo por lo menos diría Que es el mejor Tenéis a otro DPS Que es la Lektora Pero me parece bastante mediocre La verdad Así que Subir a Yuno Sería lo más inteligente ¿No? Este sería el equipito Que yo llevaría Y evidentemente Las sustituciones Pues podrían ser Quizá Vanessa por aquí Porque insisto No podemos cambiar al healer Podríamos poner a Nebra por aquí En el caso de que queramos Llevar personajes SR Porque no tengáis Sustituciones No tengáis las opciones SR Y en el caso de que Si las tengáis Pues bueno Tiramos con esto ¿Y qué queréis que os diga? Pues yo no subiría a Klaus Pero bueno Si nos queda otra Pues ya os digo yo Que este equipo Os va a funcionar ¿Va a funcionar mejor Que el otro equipo Que os he enseñado? No Ni muchísimo menos Es evidente gente Pero es que es lo que hay Al principio Ya lo he dicho En muchísimas ocasiones El juego pues te da Los recursos limitados Que tengas que darte Depende también bastante De la suerte de las Summons Y por supuesto Yo tengo un equipo Full SSR Pero si no lo tuviese Pues me tocaría Tirar de otras cosas ¿Y ahora qué estoy haciendo? Pues prepararme Para este enfrentamiento Estoy subiendo la afinidad De estos personajes Que ya sabéis Que para subirlos a LR Es necesario subirles Las afinidades Con lo cual Lo que estoy haciendo Es simplemente farmear Y preparar a estos personajes Para el evento Que debería entrar Dentro de poco Estamos hoy Cuando estoy grabando esto A día 8 El evento debería entrar Imagino que En dos días Como mucho Literalmente En dos días Como mucho Este es el equipo Que estoy utilizando Estoy utilizando las comidas Que es cosa que os recomiendo También para farmear Así que A ponernos Y a seguir Porque por supuesto El tiempo corre Y hay que preparar Y hay que preparar a estos personajes Así que nada más Espero que os haya gustado Muchísimo este vídeo Espero que os haya servido Como siempre Muchas, muchas, muchísimas gracias Por estar ahí un día más Espero que si os gusta el contenido Que lo apoyéis con un like Con una suscripción Con un comentario Con lo que sea De verdad Muchas, muchas gracias Y nos vemos En el próximo vídeo ¡Ale! ¡A farmear! ¡Ale!